Buenos días Con estas vistas, que gustazo Te levantas y ves todo esto Nos ha venido a despertar mi padre Pero son las 8 de la mañana Es un poco pronto Hemos ido a recoger a Oscar De la habitación de mi hermana Porque estaban todos dormidos también Mi padre se ha encargado de hacer el despertador de todos Mirad Mirad lo que llevamos ahí En el trayecto Hemos metido a Héctor dormido en el carro Y cuando hemos llegado a casa de mi O sea, al camarote de mi hermana Se ha despertado Héctor Y hemos metido a Oscar Dormido en el carro Madre mía, ya son las 8 y media O sea que bueno Ya habría que empezar a despertarse Pero es que están rotitos de ayer Y hemos llegado a mi cono Qué bonito Qué bonito Qué pasada ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Está dormido? Hemos bajado en el tender Anda que no hemos tardado ¿Eh? ¿Está las 12? ¿Está las 12? Ahí tenemos Mi cono Nada, musiquita te llevaba el del barco, ¿eh? Buena tela, ¿eh? Está para pedirse un mojito Pues ya estamos en mi cono Bueno, el barco está allí detrás Vale Y como veréis ahí, hay bastantes barcos Desde allí, todo eso son Hay mogollón Pero mira, mogollón De cruceros Entonces claro La isla vive de eso Del turismo De la vida nocturna Una isla chiquitita Es muy chiquitita Mi cono Y Y la verdad que el puerto Hoy nos hacía bastante Bastante malo Si os fijáis Bueno, aquí como ya es parte del puerto Pues no se nota mucho Pero había bastante oleaje Entonces veníamos, vamos El barco iba haciendo aquí Bienvenidos a mi casa Ojalá 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 Qué bonito es todo Me encanta, me encanta Pero Es que ya sabéis que Mi obsesión por el blanco Está yendo a más Entonces claro Esta isla es toda blanca Pues te mueres O sea, te mueres de lo bonita que es Tiene unas callecitas Unas callecitas súper chulas Unas callecitas súper bonitas Así empedradas Súper chulas A ver si consigo que me haga Alguna foto chula De estas de postura En plan A ver A ver si así En plan Sí, pero mira Mira las calles Me tendría que peinar Y quitar esta gorra, claro Según hemos leído Mi cono Era una isla súper pobre Y en los años 60 Se empezó a poner de moda Claro Se empezaba a aumentar muchísimo El turismo aquí Y bueno Creo que son como unos 5.000 habitantes Normalmente lo que suele tener la isla Y ahora actualmente En época de alta demanda Hasta se multiplican por 10 o por 15 Los habitantes Claro Alquilan unas casitas de estas Así en los pueblecitos Y se tiran temporadas Aquí Claro Es una isla súper pequeña Bueno Esto es lo que es la capital Que no me acuerdo Como se llama Y Te dais cuenta La arquitectura es toda así Rollo blanco Así como Mira Nuri Mira que chulo Y tiene así Todos los rollos De racitas Es súper importante Luego claro Mira Cuando ves el mar Ahí Cada calletita Así Pues está Hay gente que viene aquí A pasar la semana Son ahí Súper pequeñas Súper pequeñas ¡Has visto Nuriah! No sé si escuchará algo ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Pero has visto Nuestro nuevo amigo Sí Tenemos un nuevo amigo Que hemos conocido aquí Un burro Sí Oye Nos vamos a cenar Con los loquis ¡Agua! ¡Hola! ¡Agua! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola papá! ¡Hola! Uy mira ahora Es que se había dado a contraluz ¡Hola! ¡Hoy el casco! Ponemos el casco Bueno pues ya está Terminado nuestro día En Miconos Que me he empeñado Por decir Sandorín Y al final lo cambio Que he terminado nuestro día Hoy yo creo que es el día Era el día más rollo Porque Había que coger un tender Que era Que son las barquitas estas Que te llevan A la isla Pero que son súper chiquititas Entonces Entrábamos muy poquita gente ¿Qué ha pasado? Que nos estábamos desayunando Tranquilamente Y cuando hemos decidido Ir a por los tickets Nos ha tocado la letra Q La letra Q A B C ¿Sabes? O sea Nos hemos tenido que comer Todas las letras Hasta la letra Q Y ha sido un poco rollo Porque hemos salido Del Del avión Del barco A las Oye Pero ¿Qué? ¿Qué? Que Ven Que vamos a hablar conmigo Bueno pues eso Que al final Cuando hemos salido del barco Era a las doce Entonces claro Hacía un calorazo ya Que no veas Sí, sí Hacía calor Porque ya hacía calor Y eso que Y eso que Nos hacía Solecito O sea Airecito Que bueno Se ha agradecido Porque Hemos dicho Bueno a ver si entre las calles Jolines Entre las calles No hemos encontrado una sombra Nos íbamos ahí buscando Las sombras Nos íbamos resguardando En los aires acondicionados De las tiendas Pero bueno Al final Hemos comido Un poquitín tarde Pero hemos comido en el barco Porque Oscar se había dormido Héctor quería dormirse En fin Un rollo Sí, hola Ya les has dicho hola Se está que secando el casco Hola, hola Hola Y esto no estaba planeado Pero nos han dicho Que teníamos que llevar hoy Algo rojo En la cena Bueno que a poder ser Como yo Mira, esto es rojo Este bar no tenía Pero digo Bueno pues venga Nos ponemos esto Así que nada Vamos ahora por el otro Otro glodita Que el otro otro glodita Le hemos dicho 20 veces Que se quería dormir con nosotros Y no con la tata Con la tata Claro que ha pasado Que la tata Le ha tenido esta noche Entre la tata y el tato Entonces me le tienen Tan mimao Que ha dicho Que a la habitación mía Que se vaya mi prima ¿Sabes? Porque la habitación es súper grande Cabríamos aquí todos Y nos hemos venido A echar la siesta A las cuatro y pico Por ahí Digo venga A ver si quieren siesta Y tal Héctor ha caído redondo No los cuatro Ahí metidos en la cama Héctor ha caído redondo Y nada Óscar nada Como se había dormido Un poquitín por la mañana Nada Y se ha quedado dormido En las hamacas del barco Cuando ha empezado Todo el espectáculo De la animación A las seis de la tarde Se ha despertado así típico Pero es que Héctor Se ha despertado también Así típico Estaban reventados los pobres Pero bueno Mañana yo creo que Nos vamos a despertar Un poquitín más tarde Sí Mañana vamos a bolos Que yo creo No vamos a grabar Es que es un poco Locura No mira Vamos a grabar en Miconos Y en Santorini Que son así como las más guays Y luego os vamos a hacer Otro vídeo Que hemos pensado Pensamos eh Pensamos Otra cosa Tengo que contestaros dos cosas Que me decís Porque como ahora tenemos Internet de la Unión Europea Esto es fenomenal Podemos hablar un montón de cosas Y contaros un montón de cosas Que si lo recomendamos Para hacer con niños Totalmente Totalmente Este es el tercero que hacemos El tercer crucero que hacemos Vale Bueno ya os dije Que a Óscar Nos lo llevamos Con siete o ocho meses Pero es que este año Que vamos con dos Que este tiene un año Que Oscar tiene tres Y tal Es que Nos estamos dando cuenta Que fíjate Que ayer nos acostamos A las doce menos cuarto Bueno ellos Se acostaron a las doce menos cuarto Y han sido a las ocho y pico Cuando ha venido mi padre A despertarnos A las ocho menos cuarto Cuando a mí mi padre De despertarnos Y estaban dormidos A Óscar le hemos tenido Que ir a despertar A las nueve menos cuarto Y a este pobre Lo hemos metido con el pijama Y todo En el carro O sea quiero decir Que lo que yo Está muy bien Porque tiene actividades Para niños Pero que yo tenía Que yo tenía Que fueran a dar malas noches Y digo ya veras tú Que este se me ha despertado A las seis de la mañana Y tal Están tan reventaditos Están tan reventaditos Están tan reventaditos Pero entonces Estaba viendo un poco En los comentarios Y No podíamos cambiar Los camarotes O sea la única opción Que teníamos Era que Óscar Durmiera en nuestra habitación Porque como es grande Pues podía dormir En nuestra habitación Y tal Que está la cuna Y él entre nosotros Podía dormir No ha querido Porque no le ha dado la gana Porque no ha querido Porque está emocionado Con la tata ¿Vale? La habitación de mis padres Es doble No tiene Y la cama es mucho más pequeña Entonces no tiene posibilidad De que se lleven a Óscar Y la habitación de mi hermana Que era triple Lo que hemos hecho Es que la litera La hemos quitado Y entonces hemos dejado El colchón en el suelo mejor Porque la litera No llevaba barra Entonces nos daba miedo Que se cayera Pero bueno Ya os digo Que he dormido Entre mi hermana Y mi cuñado O sea que tampoco tal Entonces No teníamos posibilidad De cambiarnos Los camarotes Entre nosotros ¿Vale? Para poder estar nosotros Con Óscar Que era lo que queríamos ¿Qué ha pasado? Que mis padres Están en una punta Mi hermana en otra punta Y nosotros en otra punta Y el otro día Ayer Cuando tuvimos que hacer Lo de los chalecos Sebas y yo Que estamos en el sector A ¿No? Como en el ala A Ellos dos Mi madre y mi hermana Estaban en el sector B Entonces ellos tuvieron Que hacerlo con Óscar Porque Óscar está En la habitación De mi hermana Entonces Óscar Le tenían que apuntar Como que estaba con su Óscar Claro Óscar Con su chalequito En el sector A Que es donde estaba mi hermana Y nosotros en el sector B Nosotros solos Ahí con otro puño No hay gente Entonces me dio un poco de rabia Y un poco de pena Pero bueno Salvando eso Lo siento mucho Lo siento mucho Desde aquí Pero En cuanto que lleguemos Le vamos a poner una reclamación A Pullman Tour Y otra reclamación A Baby Travel Porque no nos gusta El servicio que nos ha dado Sin embargo Aquí en el barco No hemos tenido Ningún tipo de problema O sea No estamos teniendo Ningún tipo de problema Nos están haciendo purés Para Héctor Cosa que yo no contaba con ellos Llevo ahí Una tonelada de potitos Y nos están haciendo purés En la hora de la comida Y purés en la hora de la cena O sea En fin Un añadido Nosotros hemos viajado Con MCL Que para mi ha sido La más buena de todas Con MSC Que está muy bien Y con Pullman Tour Que para mi Ha sido la peor En cuanto a instalaciones El barco Horizon Este es bastante viejo Pero En cambio Yo creo que por ejemplo El servicio Y el ambiente Es mucho mejor El ambiente es muy bueno Hay mucho niño Hay mucha gente joven Hay gente joven El ambiente es muy bueno Claro Y luego la gente Que el trato Pues está muy bien A ver Te cobran las botellas de agua Pues me parece fatal Porque si tienes un todo incluido Contratado Y más para beber Y más Es que vas a beber ¿Quién pide agua? A ver quién pide agua Pues los bebés O tal Cóbrame la cerveza Si se están liando a cerveza Que encima hay mao ¿Sabes? De verdad Pero agua No sé Es un poco feo Pero bueno Que tampoco es Hoy hemos comprado una botella de agua Por un euro En Miconos Y no sé si cuestan aquí en el barco Dos euros Las botellas de agua Bueno Pero para los biberones Y para los niños Y tal Me parece feo Que te cobran el agua Pero bueno Que en cualquier caso Yo de lo que me quejo Es De que si yo llego a saber Que mi hijo va en otro ala Y que tiene que hacer todo por separado Pues no lo hago así Lo hago de otra manera Entonces Si no pasa nada Si a mí me hubieran dicho Mira Nuria Organízatelo Mentiendo al niño En tu habitación Y luego ya Le pones a dormir Perdón La de tu hermana O de tus padres O donde sea ¿Sabes? Pero al menos para todos estos Juntos en la misma habitación Si a mí me hubieran dicho eso Pues perfecto Pero claro Sabiendo que O sea Si a mí no me avisan De que ni siquiera Vamos a estar en la misma planta Ojo Pues me sienta mal Pero bueno Y bueno La última cosa Que hubo una o dos personas Que me dijisteis Llévate algo para la conjuntivitis Bingo Muchísimas gracias Porque compré El liquidito Tobrex Las gotitas Y compré la crema ¿Vale? Bueno Pues los dos están con conjuntivitis Que guay Pero bueno No pasa nada Estamos acostumbrados La conjuntivitis ya es nuestra amiga Que bueno Que os dejo de meter el rollo Que nos vamos a cenar Y nos despedimos ¿Te despides conmigo? Sí, claro 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 que sí Que nos vemos En Santorín Sí Y nada Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Porque aunque estamos En otro lado De la Unión Europea Abrimos Y nos hacen mucha ilusión Vuestros comentarios Y vuestros likes Y vuestras cosas Así que nada Que muchísimas gracias Pero esperamos que os haya gustado Y nos hemos abandonado Nos hemos abandonado Hemos hecho dos vídeos Esta semana Para que Para que no os olvidéis de nosotros A lo mejor el domingo Se nos queda flojo Y no podemos colgarlo Pero bueno No pasa nada Nos vamos que este gordete Ya quiere comer Venga Que muchas gracias Ya sabéis Suscribiros Y darle a la campanita Hasta luego So ¡Gracias!